Esto no ha hecho más que empezar. Les voy a contar alguna cosita del previsiblemente nuevo alcalde de Pamplona, Joseba Asirón. Aplaudió el hombre que un etarra condenado por un asesinato en Pamplona fuese en las listas de Bildu. Este sería el titular, pero déjenme, porque yo tengo por aquí una transcripción de lo que el tipo dijo. Dijo en su momento. En Navarra, el pasado 28 de mayo, cuando concurrieron hasta 44 etarras en las listas de Bildu, dijo, perdón, en Navarra hay en torno a 900 personas en las listas y yo no sé, evidentemente, dónde estaban estas personas hace 30 años, pero sé dónde están ahora y me gusta dónde están. Defendió este tipo que es como decir... Yo es que cuando... En 1492, yo es que no había nacido. Ya, pero no desconozco que se descubrió América. Bueno, aparte que no es un niño este alcalde, tiene sus años, o sea que debe tener memoria, debe tener memoria bastante de lo que pasó... Solo de las personas bajos. De lo que pasó en el País Vasco y en toda España en esos años, porque además ETA cuando mata es cuando ha muerto Franco, cuando más mata. Es increíble, hubo muchos crímenes durante la época de Franco, pero cuando muere Franco es cuando se incrementan los atentados, los secuestros y la situación se hace totalmente inaguantable y fue una consecuencia del 23 de febrero. El 23 de febrero cuando se plantea el tema era por la situación de ETA, que estaban matando a militares, a políticos, a personas civiles, secuestran empresarios, jueces, fiscales y llega un momento de que se plantea la solución descabellada de dar un golpe militar por parte de algunos generales. Pero aquí parece que ETA ha tenido un pasado, podemos decir, angelical y no es cierto, no es cierto, ha causado muchísimo daño, muchísimas víctimas y que todavía estemos en mano discutiendo eso es increíble.